Sí hay abogados denunciados ante el Colegio Barra de Abogados por abusos en contra de sus clientes, defraudándolos al llevarles un litigio, reconoció el abogado Gerardo Rojas Favela, ante lo cual serán llevados a la Comisión de Honor y Justicia. Mira, aquí nosotros como gremio de abogados vamos a poner alto en esta situación de pseudoabogados y de abogados que están robando a la gente, vamos a decirlo. A esto no lo vamos a permitir. Cuando estuvimos en el Colegio de Abogados creamos una comisión de certificación para que todo aquel abogado que prestara un servicio profesional, pues tuviera al ciudadano esa confianza de que no lo fuera a defraudar. Y ahora pues nos topamos con varias situaciones de personas que no se tienen los antecedentes que tengan título en derecho ni cédula profesional y pues han robado gente, estafado gente y esto no lo vamos a permitir. Hacemos el llamado también para aquellos ciudadanos, aquellos que pues el cliente los haya abogados que hayan defraudado y que tengan esos antecedentes, pues para analizarlo y primeramente verlo en la Comisión de Honor y Justicia y definitivamente pues si no se llegara a arreglar ahí, pues se tiene que presentar la denuncia para pues que entreguen esa cantidad que cobraron por honorarios o por gastos. En el último caso se habla de un abogado de nombre Jorge Salinas. Sí, conocemos esta situación, son cuatro o cinco denuncias que se tienen y pues no podemos caer en ese descaro. Esta persona no se tiene el antecedente que tenga cédula profesional, pero ha estado usurpando la función de abogado y esto pues como gremio no lo podemos seguir permitiendo. ¿Cuántos casos más identificados? Se tienen otros dos o tres casos más y de abogados que sí tienen su cédula y pues no podemos seguirlo permitiendo. Vamos a hablar con ellos, vamos a agotar estas instancias antes de que se llegue a la Fiscalía General del Estado. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informo Roberto Silva Díaz.